Noticia de última hora. ¿Donald Trump murió? Hace tan solo unos momentos, Donald Trump estaba en un evento junto con miles de personas. Y en eso, comenzaron a haber detonaciones. Él se toca el oreje y a partir de ahí, todo se descontrola. Sus equipos de seguridad entran y lo intentan proteger porque él ya está en el picha. Fueron momentos de tensión. Se aseguró que Donald Trump estaba en estado grave, incluso que había perdido su existencia. No se sabía absolutamente nada más. Hasta este momento, cuando se pudo ver a Donald Trump levantándose, sumamente protegido y lastimado de la oreje. Hizo una seña a su público, mostrando el puño, diciendo que no se iba a dar por vencido. La gente no sabía qué hacer, incluso muchos ni siquiera se pudieron mover. Es así que todo indica que Donald Trump está bien. Pero sí, intentaron lastimarlo. Lo que no se sabe es que tanto lo intentaron. Si solo con algo de mínima potencia o realmente intentaron mandarlo a otro mundo. Y si esto fue un mensaje, o más bien, quien quiso hacerlo, falló. Yo soy Marco Antonio C. Eso es tu Cosmópolis. Apenas salga más información, te la estaré compartiendo de inmediato. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país. Quiero leerla.